¿No te ha pasado que a veces te dan antojos como de algo diferente, no sé, un postre o una cena? La oferta gastronómica y hotelera de la ciudad es muy amplia, variada y de calidad. Entre todo lo que ofrece la ciudad surge un evento que llena las expectativas en materia hotelera y gastronómica. Convirtiendo un plato o un espacio en ese momento inolvidable para compartir experiencias. Se trata de Cocinarte, Restaurant Week, un evento que servirá de vitrina para muchos negocios. Si quieres hacer parte de este evento puedes hacerlo registrándote aquí o siguiéndonos en todas nuestras redes sociales.